No habían pasado ni 8 días de finalizado el Tour de Francia 2021, cuando la carrera élite masculina de ciclismo en los Juegos Olímpicos se corría. El segundo Tour de Tadej Pogacar estaba muy fresco, como también el tercer lugar, de Richard Carapaz en dicha carrera. Como máximos favoritos llegaban a la cita olímpica de 234 kilómetros, Goudvanard, el belga indescriptible, que se dio el lujo de ganar etapa en los tres terrenos de la carrera francesa, al sprint, contra el crono y en la montaña. De ahí el problema para describirlo. Primoz Roglic también tenía el cartel de favorito, aunque su retiro en el Tour no era una buena señal para creer que este 24 de julio de 2021 estaría entre los mejores. Por supuesto, Tadej Pogacar hacía parte de la crema y nata untada en la élite del ciclismo. Y cómo no serlo, si con sólo 22 años había hecho y deshecho, a su antojo, por los kilómetros del deporte de las bielas. La lista de grandes ciclistas era larga, pasando por Vichenzo Nibali, Alejandro Valverde, Geraint Thomas y los hermanos Yates. Ganar no sería ni es tarea fácil, y Richard Carapaz se conformaba con estar relegado a una segunda lista de favoritos. Las grandes potencias del ciclismo como España, Bélgica, Francia e Italia contaban con 5 hombres, mientras la camiseta del Ecuador sólo la vestían Jonathan Narváez y, por supuesto, Richie Carapaz. La modestia del equipo del Mijín también pasaba por lo económico. El de Carchi acusaba que los administradores del deporte en Ecuador no estaban dando el apoyo necesario para la participación en estos eventos. Y cómo no creerle, si en Latinoamérica esto es el pan de cada día. La dificultad del evento no estaba sólo en los rivales de peso, sino también en las características físicas de la carrera, en la intensa humedad, en el sofocante calor, en los casi 5.000 metros de desnivel que debían sobrepasar y en no poder comunicarse con los carros acompañantes. No había pinganillo para hacerlo. El equipo belga y el esloveno mostraron sus ambiciones desde el principio. Pusieron el paso para menguar la fuga que tuvo más de 20 minutos de ventaja. Apoteósico el trabajo de Jan Tracnik. A lo largo de los primeros kilómetros redujo considerablemente la renta de los aventureros. El esloveno que no se quitaba de la punta. Era increíble verlo como en solitario iba derrumbando minutos. No sólo se derrumbaba el tiempo, también se hundían varios ciclistas que no aguantaban el ritmo de la avanzada belga y eslovena. Sobre todo en los ascensos como en el monte Fuji, donde se veía como se desgranaban selecciones con pocas piezas y poco historial en el ciclismo. Carapá resistía con su gran escudero Narváez, quien cumplía una labor fenomenal protegiendo y llevando provisiones a su jefe. Una dura tarea, que el espectáculo poco reconoce. Faltaban 50 kilómetros cuando el pelotón se puso nervioso con varios ataques. Demarrajes italianos y belgas movieron la carrera. Dejaron a la fuga sin segundos. Evenepo lo intentó, pero el ataque sólo duró unos pocos kilómetros. El guión en los mundiales y en los olímpicos casi siempre es el mismo. Las grandes potencias europeas armando la fiesta y las demás selecciones, la que más aguante. Era interesante ver como Italia, Francia, Bélgica y Eslovenia se rotaban el trabajo. Mientras Carapáz, muy pocas veces se mostraba. Era un juego inteligente, pero a la vez arriesgado. En cualquier momento se le podría ir la rueda buena al de Karchi. Fogacar sabía que la carrera pedía más emoción, más aventura, más cambios de ritmo. En el penúltimo ascenso a falta de más de 30 kilómetros se armó de valor y decidió atacar. No se paró en pedales, sólo utilizó su potencia y cadencia. Se tenía confianza, ya había hecho una hazaña similar en el Tour de Francia. ¿Por qué no intentarlo en los olímpicos nuevamente? Pero esta vez no fue como él se lo imaginó. Esta vez las fieras del pelotón lo calmaron. Una de ellas Carapáz quien cerró el hueco. Esta vez no pasó lo mismo que en el Tour. Esta vez no fue un periplo 100% esloveno. El pelotón principal y la punta de carrera después del sacudón contaba con una decena de corredores. Entre ellos Pogacar, Urán, Magnalti, Banar y por supuesto Richard Carapáz. El carchense comenzaba a aparecer y ser protagonista en los últimos kilómetros. Sobresalía con inteligencia o con suerte, como llaman algunos. Porque a falta de 25 kilómetros siguió la mejor rueda. La de Magnalti, el gran rodador atacó. Nadie más lo siguió. Fue un buen movimiento. Los demás corredores sólo se veían las caras con un interrogante en la frente. Se preguntaban quién debía ir por ellos. Sin parafernalia, el ecuatoriano estaba poniendo todo patas arriba. Sin un gran equipo. Sin todo un despliegue que pueda tener una escuadra europea. Carapáz delante con Magnalti. Contaba con casi medio minuto. La emoción de la carrera y las posibilidades de Carapáz aumentaban y disminuían. Iban y venían. Por el pasar de los kilómetros. Tanto que estuvieron a 13 segundos de alcanzar al dúo Magnalti-Carapáz. Todo gracias al gigante belga Banar, que dirigía la persecución. Las manos para muchos aficionados comenzaron a sudar más. Cuando Carapáz a 5 kilómetros de meta cambió el ritmo y dejó a Magnalti. Detrás se veía que el pelotón venía tragándose todo, llevándose todo. La locomotora carchense sostuvo el ritmo. En solitario aumentó las ganancias en segundos. Los persecutores no se entendieron. Se daban leña entre ellos sin preocuparse por el oro que se estaba fundiendo en otras manos. 5 kilómetros en solitario hizo Richard Carapáz. Con valentía y con la motivación del oro. Que es lo único que quedan en esos últimos kilómetros. Las piernas ya no dan más después de más de 200 kilómetros. Carapáz llegó a meta en solitario, con un minuto de ventaja ayudado por su trabajo, por su empeño. Ayudado también por su compañero Narváez. Llegó con las mismas ganas que tenía cuando salió de Carchi para Colombia a buscar su destino. Desde aquella época pedaleó solo con alguno que otro empresario que lo ayudó. Ese día, de julio de 2021, ganó el oro olímpico. El segundo oro para su país, después de 25 años. Llegó, celebró como siempre lo ha hecho. Con euforia, con furia, con golpes al corazón. Un pletórico banal trabajó en solitario en el pelotón que perseguía. Y nunca pudo alcanzar la punta. Le fue difícil arrastrar ocho hombres que poco relevo daban. El belga se desquitó en la llegada y después de ese brutal trabajo, se llevó la medalla de plata en un mano a mano con Pogacar, que ganó el bronce. Carapáz vistió el ciclismo nuevamente con los tres colores. Carapáz demostró la importancia de la disciplina, el valor y las ganas de triunfar. Carapáz llegó a los olímpicos sin un gran equipo, sin grandes carteles de favorito, sin plata y se llevó el oro. Carapáz 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 Gracias por ver el video.